La semana pasada se anunció la construcción de una base para la policía militar en Cancún por el incremento de la violencia en el destino y como muestra de ello en menos de 24 horas dos personas fueron decapitadas, encendiendo de nueva cuenta los focos rojos en la ciudad. El primer hecho se registró el domingo en la entrada de un domicilio de la región 231 donde fue dejado el cuerpo decapitado y desmembrado de un hombre que hasta el momento permanece en calidad de desconocido y durante la madrugada de lunes fue hallada la cabeza de otro hombre en la región 95 a la altura de la avenida Comalcalco frente a la escuela Niño Artillero. En este caso no se ha encontrado el resto del cuerpo y el número de ejecuciones sube a 170 en lo que va del año dejando a un Cancún marcado por la violencia pues en los últimos cinco meses suman 120 ejecuciones junio acumuló 20, julio 22, agosto 19 ejecuciones, septiembre con 20 pero en octubre la cifra rebasó los 30 casos y noviembre no inició nada bien sumando ya al menos cinco ejecuciones. ¡Gracias!